Oye, momentos culminantes, llegó el momento de despedir a otro compañero. Mira esto, Satrón. Este domingo de eliminación, un equipo dirá adiós a un compañero. Hoy se retira un caballero de la competencia. Y otro celebrará la victoria de uno de sus héroes. El Satrón, esta noche a las 8 por Telemundo. Y llegó el momento de decir quién es el que pasa la próxima ronda en el Open Time Show por el carro cero millas. Ay, ay, ay. Quiero que le den un fuerte aplauso a los cuatro participantes que lo hicieron excelente. Pero en TelemundoPR.com votaron. Y el que pasa la próxima ronda lo es. Es uno de ustedes cuatro. Christopher Romero de Morovi. Míralo ahí, incondicional. Míralo ahí. Gana, gana, gana. Soy incondicional. Un amor tan real. Que no juzga a quien sueña, a quien sufre y perdona. Un amor de verdad. Soy incondicional. Bueno, mira, la scurrer, mira, a moverte de manera segura con la divertida scurrer 100% eléctrica, tuplantapr.com. La consigues ahí, busca ahora mismo, mira, tuplantapr.com. Únetelo a nuevo, no contamina y se recarga en cualquier enchufe. Entra ahora a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Esta es la llave, mira, está prendida, ¿verdad? Esta es la llave que gira, ¿verdad? Esta es la llave. Ok, mira. Ok. Ok. Esta llave, que es la de esta scurrer, la vamos a echar en la tómbola. Anda. Stephanie le diría góndola, no es góndola, tómbola. La cerramos, dale vuelta ahí. Ivana. Ay, ay, ay. Glenda, ¿estás bien? ¿De dónde vienes? De calle. De calle. Glenda, coge la llave. Si tú coges la llave, que fue la que yo eché ahora mismo, que es la que es de esa motora, la que prende la scurrer, es tuya. Te la llevas para calle. ¿Está bien, Glenda? Glenda, la una. Mírala ahí. Glenda, las dos. Glenda, las dos. No. No, no, no sé. Gracias, Glenda, pase por ahí. Próximo participante, Ivonne, ¿estás bien? Sí, gracias. Ivonne, mete la mano ahí. Dale. Ivonne, ¿sabes? ¿Tú vienes de dónde, me dijiste? De Caguas. Llega Caguas, ¿sabes? Llega Caguas. Llega. Yo la estuve corriendo y estuve como dos horas. Si esta llave gira, te llevaste a la scurrer. ¿Ok? Tres, dos, uno. ¡No! ¡No! Ivonne, no pudo ser, mis amigos. Yo lo veo mañana. Puerto Rico gana. No problema. Alexandra, mañana lunes. Viene de modelo. Y yo voy a estar en Alexandra La Toce lavando el agua de Alexandra. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana. Buenas noches. ¡Vámonos! La tristeza, afuera. 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 ¡Cayey! ¡Cayey! ¡Uepa! Pa' lante, pa' atrás, izquierda, derecha, levanta la mano y pa' afuera. Pa' lante, pa' atrás, izquierda.